Mi amor, brillante Están usando una cama Sos la investigabiana brillante Hola, yo soy Valen Yo soy Sofie Hoy tenemos... Valen y Sofie investigan Ay, perdón Hoy tenemos... ¿Cuál es el caso de estudio de hoy? Hoy el caso de estudio... Tápate tú El caso de estudio que tenemos es Jen Lisa Jen Lisa Que es la AGP O la supuesta pareja entre Jen y Lisa ¿Sabes quiénes son Jen y Lisa? No Son dos cantantes, artistas Muy, 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 muy conocidas A nivel mundial del K-Pop Del grupo que se llama Blackpink Aparentemente la rompen todas Hoy vamos a estar viendo videos de ellas Que muy importante, muy importante La vamos a estar viendo con nuestra lupa sabionda Que no sé qué caso pasa Es muy importante ¿Sabes qué? Es muy importante que te suscribas al canal Que prenda la campanita Que le des like Y que nos dejes todos los comentarios Que te parezcan pertinentes Con respecto a esta investigación Exactamente, puedes ser miembro del canal Ayuda muchísimo Que sigamos invirtiendo en nuestro contenido En nuestra imagen y en todo Pero si no puedes No pasa nada Porque el contenido va a seguir siendo siempre gratuito Ahora, prepárate Agárrate Nos pidieron muchísimo Jen y Lisa Vamos a decirte hoy Si Jen y Lisa es real Es real No sé O no Sí, sí, yo no sé Vamos a ver ¿Dónde estamos mi amor? ¿Dónde estamos? Estamos en la lesbobase Con las levos monitores Tenemos dos monitores Para que sepas Que tenemos dos monitores Para que no se nos escape ¡Nada! No se nos escapa ¡Nada! Uy, me divierte Bueno, cierre Cualquier cosa Te voy a hacer la señal Como la batiseñal La lesboseñal Sí Cuando yo veo algo que es sospechoso Te hago así Eso es una impresión Bueno, importante agarrar los lesbos auriculares Sí, mal No nos podemos perder nada Qué frío que hace Bueno, che, esto lo voy a dejar así Porque tengo frío, simplemente Tengo mucho frío Va Aclaro que no vamos a entender gran parte No importa, pero no existe idioma para el amor El lenguaje del amor es universal El lenguaje del amor es universal Exacto Exacto Y nos vamos a dar cuenta seguro ¿Vos diste cuenta? Le hizo un wink No, pero ¿te diste cuenta que fue? No, pero ¿te diste cuenta que fue? Mira, ahí le preguntan Mira, 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 mira Porque es muy importante Wink if Jenlisa es real Claro, Wink if Jenlisa es real Le preguntan Acaba de confirmar Sí, poné play Mostralo ¿Qué pasó? Y bueno, es un edit Esto es un edit Jenlisa Gayest moment Better bring holy water Y dice ¿Qué edad tienen? No sé Ok, ellas claramente Ok, el grupo K-pop son tipo 5 Como las Las Spice Girls De nuestra época Esto es Blackpink Se llama No, no No, no Claro, es como que se va Porque como que Todo el tiempo le están diciendo Que hay una de las dos Que no se banca como la atención Con la otra Ah, mirá Te tocó El culismundi Siempre hay tocada Pero eso me parece que es Fijate bien Usa la lupa Pero para mí eso es muy de artista Que también se puede dejar llevar por el momento No sé, por el momento Lo que decís es correcto El tema es que Lo que a mí me mató fue No sé si el guiño de ese ojo Como ese guiño inicial del ojo No sé si Mi amor, cuando guiño el ojo Al principio Ah, eso fue muy contundente Me parece que eso fue muy fuerte Bueno, pero por ahí también estás jugando con la fantasía de las personas Hay muchos artistas que hacen eso Sí, 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 sí Atención Control Control se llama encima Escuchame Control Control No se ve Necesito claridad Wissot, ¿qué decía? No, 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 le di un besito O sea, le di un besito Pero en las sombras Yo no sé si le di un beso en la boca No, me parece que fue en el cachete Pero A ver, ponelo de vuelta Como que le di un beso Ponelo de vuelta A ver Le di un besito Innecesario O sea, para, para Si no, como... Bueno, también puede ser como amiga Pero yo, si no, como amiga No, no, no No pensés con tu dicotomía Heterosexual No, pero para No es heterosexual Es una dicotomía simple Las amigas también se pueden dar un beso En el cachete En el cachete Cuando hay sombra de por medio es dudoso Es dudoso Porque, ¿por qué le va a dar un beso? Justo en la sombra Como... Bueno, no sé Pone playpal Ok, ¿qué dijo? No sé Necesito alguien que sepa lo que dijo Nada, pero la otra mirá la felicidad que tiene Sí, sí No sé ¿Qué es? No sé Este reggaetón asiático me encanta ¿A ver? ¿Upa? Le ha re apoyó la colina Le re apoyó estás diciendo cualquier cosa porque la colina no fue otra cosa que fue no que fue no la otra fíjate que para quien apoya no para valentina te estás perdiendo lo muy importante ella acerca zona pélvica pero la que apoya es la que está adelante a ver el movimiento mira viste para se va acercando una que se acercan y va arrimando la casita la que se acerca es la de adelante fui me fui me fui perdón pero si hay justo y esto a ver qué estaría ocurriendo en esta foto tan naked que no eso es eso estamos jugando eso me da jugando tipo marketing a ver espera espera bueno no nada amiguitas cantantes como que hay una que tira más que la otra para mí no sé qué no para mí las dos se tiran pero qué pasa no sé cuál es cuál podría ser un histeriqueo muy fácil no terminó de cantar se puso nerviosa y no terminó de hacer el lipsync mira como se miran atención sí hay mucho histeriqueo mucho 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 flipteo no sé qué piensas vos la veo me asustada sí, sí, eso me da Amigas eh sorry Amigas que hizo? se olio la mano no! ¿se olio la mano? no no, para. se olio la mano se tocó la chucha ella y se olio la nana Andá para atrás, no soy boluda ¿Ves que se toca? No, no se tocó, se tocó la pierna, Mimi A ver, no me muero si es así, es un montón Se tocó Se tocó Se tocó Dudosísimo, dudosísimo Se olió la mano Se olió la mano, déjame sí o no en los comentarios No, bueno, no Mucho, mucho Yo flirteo, no veo nada claro No sé vos qué pensás Yo creo que histeniquean Pero igual todavía no voy a dar un veredicto Falta, falta ¿Qué pasa acá? Me estoy perdiendo todo ¿Quién era un caramelo? No sé Yo también A ver, dale A ver A ver, acá hay un close up A ver No, no, no No Como que muestra que siempre le toca el culo Pero bueno, está en la coreografía Pero eso no dice nada Es la coreografía Sí ¿Cuántas veces? No, no, no La otra siempre le da a besos si está 70 No sé si te diste cuenta Sí Esto se va acercando más a lo que queremos saber ¿Quién es una mujer que quiera un hombre 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 que quiera un hombre? ¿No entendí nada? Genuinely ¿No? ¿Qué es eso? Dijo Sí Dijo 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 No Entonces Dijo 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 Casi ¿Qué es eso? Dijo 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 mi cabello es muy muy con los cabellos y los cabellos me gusta me gusta si sí es muy bien para mi no sé por ahora es amistad excepto Bueno, pero puede ser que estén jugando con nosotras, digamos. ¿Qué es eso? A ver, dice, marriage certificate. La Lisa, Praprilla, Mandovan, Anjeni, Ruby, Jane. No, estamos jodiendo, alguien les había regalado. Vamos a buscar los nombres y sus firmas en Google. Sí, deben ser auténticas. El tema es que para mí se la regaló alguien, fan. Pero lo está mostrando ella. Sí, pero él estará jodiendo, como me casé. Además no se pueden casar allá, me parece. No, no sé si... No, me mataste ahí, no sé. Bueno, escuchenme una cosa. Déjenme en los comentarios porque para mí ese certificado de matrimonio es falso. Y claro que es falso. Si no, no se van a morir a que se casaron. Hay que investigarlo. Esta cosita de... Sí, pero no, es como... Eso es amigo, grita amigo. No, amigo. ¿Qué hay ahí? Histeria. Cetáceo, mi amor. ¡Ah! Cetáceo, lésbico. Tenés razón, se me pasó. ¿Con quién está en la cama? ¿Con otra? No, son el grupo. Es como el grupo. No está en la cama con otra. No está en la cama con... No sé, a ver. Se la llevó. Es un cetáceo, lésbico, celoso. Se la sacó en la otra de la cama. Hay celos ahí, ojo. Sí, muy sí, muy sí. A ver. ¿Cómo habla? No, 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 lo hacen. Mirá en la cara. Sí, sí, sí. Volvemos. No, no llego a darse el beso, me parece. No. Ahora, ¿cómo muere el público cuando ellas se besan, eh? Sí, sí. Mueren, mueren. Porque todos quieren que estén juntas. Ajá. El perro. La música me mata. Rock on. No veo nada todavía muy, muy comprometido. Nada. 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 Como que le da un corazoncito. Sí, pero le hace un corazón mientras performea. Está bien, bueno. Se mueren, se mueren. Les fans gritan. A ver. Las otras dos están de violinista. Claro, es como que están todo el tiempo juntas ellas abrazándose y todo y la del resto no sé. No, 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 no. yo era una bebé en aquel momento Eso es lo único diferente de haber viajado a Hawái Mucho cetáceo Mucho cetáceo Pero este cetáceo es un muy finito No sé si es cetáceo Para mí es pajarito lésbico Que es el Ya es otro nivel Es un nivel más teen Es un teen level Pelean, pelean, luchan, luchan Mucho pajarillo ¿Qué ves? Una cama matrimonial veo Ah, no Para, para, pausa Una cama hecha y la otra no Quiere decir que están usando una cama Mi amor Volve para atrás Brillante Están usando una cama Sos la investigadora brillante Fíjate Ah, no, las dos, mi amor No Ok, van a compartir habitación A ver No sé qué decirte Yo tampoco Ah, la grabaron de otro lado Ok A ver qué le dice Le hice un speech público Como cambian de color de pelo Me encanta igual que cambien Tanto amo, eh Va Aparece un Too Me encanta igual que cambien Pueso No, primera vez Estás llorando No sé Si te quieres Me encanta confusa que tenemos poco probable probable muy probable para mí es poco probable que estén juntas para mí hay mucha amistad capaz como dijiste vos un poco de confusión en algún momento y pueden haber estado juntas para mí en los hoteles de viaje algo así por ahí un deslizo exacto pero nada más pero para mí no hay una relación formal no lo sé para mí tampoco bueno pero bueno si vos sabes algo igual si sos muy fan de jenlisa contanos más información porque de acuerdo con este vídeo porque no es que vimos todos solo con este vídeo tenemos esta red nos podés mandar información a valen y sophie reacciones arroba gmail.com y vamos a estar mirando toda la info que nos manden para seguir reaccionando así que bueno eso ha sido todo dejaros tu comentario igual porque es muy importante me encantaría como que me movió mucho voy a empezar a escuchar la música de blackpink a mí también